Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo aplicar el blush según nuestra forma de rostro. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, este es un vídeo, señores, que yo tenía tiempo, bueno, tiempo, no, años, queriéndolo hacer, pero como que lo olvidaba por momentos, no sabía como dónde encajarlo, dónde meterlo, hasta que dije, mira, voy a hacerlo porque es que quiero hacerlo hace bastante tiempo. Entonces, en esto de ir aprendiendo del maquillaje, señores, hay cosas que uno dice, wow, yo antes pensaba que maquillarme era simplemente, bueno, echarte pintura y ya está, pero no, realmente es que todo tiene su técnica, su por qué, su para qué. Y obviamente aplicarnos lo que es el colorete en el rostro, también tiene su técnica y su por qué. Entonces, yo les voy a hablar de los tipos de rostro, por ejemplo, del cuadrado, del ovalado, del redondo, de el cuadrado y de el corazón. De esos cinco vamos a estar hablando de dónde ponernos el colorete y por qué. Entonces, yo me voy a poner un poco para acá, para que voy a ir poniendo aquí como unos dibujos del tipo de rostro, para que ustedes vayan viendo gráficamente a lo que me refiero. Entonces, vamos a empezar con el rostro alargado. Estos son rostros que suelen tener los pómulos menos marcados y hay una distancia entre los ojos y la barbilla. Entonces, lo que vamos a hacer para darle forma a este tipo de rostro es que nos vamos a aplicar el colorete. Yo aquí tengo, esta brocha es de iluminador, pero bueno, es que la tengo a mano. Vamos a aplicarnos el colorete en forma horizontal desde las aletas de nuestra nariz hacia nuestras orejas. Todo en forma horizontal. Esto te va a dar visualmente, te le va a dar más estructura a tu rostro. Ahora, yéndonos a todo lo contrario, a las personas que tengan el rostro cuadrado. Este rostro se caracteriza por tener unos pómulos prominentes y una mandíbula fuerte que puede endurecer lo que es el rostro. Entonces, lo que vamos a hacer, señores, para ayudar visualmente a este tipo de rostro es aplicar nuestro colorete en la parte alta del pómulo hacia afuera, en la parte alta. O sea, lo que vamos a hacer es más o menos en esta zona hacia afuera. ¿Para qué? Porque esto va a ayudar a que las facciones, como ya de por sí tenemos una mandíbula que es cuadrada, pues va a ayudar a que la parte de los pómulos se suavice un poco y no se vea este rostro como tan endurecido. Ahora, vámonos a la cara o al rostro redondo. Este tipo de rostro es un rostro que es bastante carnoso, que es muy difícil que se vea lo que es el pómulo o muy difícil que se le marque el contorno. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, vamos a imaginarnos una línea y aplicar, obviamente, aunque el rostro sea carnoso, pues usted siente su hueso, ¿verdad? Que ahí lo vamos a tener. Entonces, lo que vamos a aplicar es el colorete de la mitad, de debajo del pómulo hacia arriba. Ustedes ven, o sea, esta es la forma que tiene que tener a la hora de ponernos el colorete. Aquí yo tengo mi pómulo, el hueso, obviamente, la mitad está aquí y desde esta zona hacia arriba, pero en esta forma. ¿Para qué? Para con el colorete, pues empezar a darle lo que es la forma al rostro, ya que es redondo, y ya después con lo que es el bronzer y el contorno, también, digamos que terminamos de perfeccionar este tipo de rostro. Entonces, ahora vamos a hablar del rostro tipo corazón. Lo que vamos a hacer es que con este tipo de rostro nos vamos a empezar a aplicar el colorete también debajo del hueso del pómulo, ¿verdad? Que lo tenemos aquí debajo de ese hueso, del centro, nos lo vamos a aplicar hacia arriba. ¿Ustedes ven? Hacia arriba. ¿Para qué? Para que esta parte, obviamente, se vea muchísimo más alta y más prominente, porque de aquí hacia abajo, el rostro en forma de corazón, pues ustedes ven que se va afinando cada vez más. Entonces, si no los ponemos aquí, pues no vamos a ayudar, sino que tiene que ser aquí dejando espacio también para lo que viene siendo el contorno, que ya de por sí va a hundir. Entonces, por eso es que el colorete tiene que ir aquí arriba, haciendo que esta zona se vea muchísimo más elevada y prominente. Y ya para finalizar, tenemos lo que es el rostro ovalado. El rostro ovalado, digamos que dicen que es como el patrón de belleza clásico realmente. Y bueno, básicamente es el que yo tengo. Entonces, lo ideal es que nos apliquemos el colorete desde el centro hacia afuera, pero básicamente es cubriendo todo lo que es la mejilla. ¿Por qué? Porque digamos que al ser ovalado, digamos que está un poco más balanceado el rostro y obviamente para darle color y forma al rostro, pues tenemos que usarlo desde el centro hasta lo que es el comienzo de nuestro, de nuestra siempre, de nuestros cabellitos, porque ya después con el contorno, pues vamos a, ¿verdad? A achicar un poco lo que es esta parte visualmente. Entonces, digamos que ahí es que está el contraste y es que está como el equilibrio en este rostro ovalado. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó, si les pareció informativo. La verdad es que, como les digo, yo tenía mucho tiempo queriéndolo hacer, pero como que no encontraba el momento. Y bueno, nada, llegó el día. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.